Música Buongiorno amichi, aquí el Gamer Paxo otra vez con ustedes, siiii No, no puedo respirar de la emoción señoras y señores, no puedo respirar de la emoción Acaba de pasar algo increíble, el Gamer Paxo, no van a creer Lo que me acaban de regalar, si señor, me acaban de regalar un increíble Le voy a hacer el cuento corto, mi linda y hermosa manager, me acaba de dar un regalo sorprendente Sorprendente, si señor, que me regaló Cha 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 Oh my god, siiii Todo pasó muy rápido, es decir, ella viene y me dice Paxo, ¿estás grabando sobre redes de Revención? Yo le dije, si, claro que si Y ella me dijo, bueno, te compré esto Así de sencillo, fue así como pasó todo Es la versión corta Después dos horas de Gamer Paxo gritando como niña Y casi que llorando por el regalo Bueno, el hecho es que tenemos Red Dead Redemption 2, señoras y señores Si señor, ¿por qué es tan especial? Número uno, porque es el puto juego de la puta década Y segundo, pues nos va a ayudar mucho a nuestros videos Sí señor, estamos en pleno, en plena grabación, lista de reproducción De todo lo que tiene que ver con este jueguito Y teniéndolo en la mano, lo vamos a acabar Le vamos a dar caña, lo vamos a fundir Sí señor, hasta que explote en llamas Vamos a sacarle todo Trucos, errores, glitch, más trucos Todo el gameplay completo en la nueva lista de reproducción de Gamer Paxo Sí señor, solamente para ti Y si no sabes de qué estoy hablando ¡Pum! En esta lista de reproducción Todos los videos De Red Dead Redemption 2 Sí señor, pero no les vine a hablar nada más que lo tengo Porque dicen, bueno, ah, lo tienes fino ¡Vamos a abrirlo! ¡Un botchín! El primer unboxing de estos Es que no sé, no sé en dónde meter este video ¿En qué lista de reproducción? En una que se llame unboxing Que sería nueva O en la guía definitiva de Red Dead Redemption O sencillamente que estoy flipando O en todas las anteriores Así que vamos a empezar Vamos a abrirlo Vamos a abrir esta belleza Quiero compartir con ustedes Porque ustedes son mis Gamer Y estas cosas las hago por ustedes también Sí señor Y bueno, nada Primero el plástico El plástico La parte La mejor parte del asunto Lo mejor De comprarse algo nuevo Es quitarle el plástico Nos han comprado un celular Y le quitan lentamente La capita Así De la pantalla Y eso suena genial Así como que Eres mío Sí señor Fui el primero Así es Vamos a ver si puedo hacerlo Sí puedo Sí pude Bueno nada Red Dead Redemption 2 Es Tenemos en la mano La versión estándar De Red Dead Redemption 2 Con una cuestión Una etiquetica aquí Que vamos a ver si la alcanzan A ver Una etiqueta aquí No sé si ahí se alcanza a ver Que es como un material exclusivo Con Playstation Plus Bla 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 Por 30 días No sé qué caso quiere decir esto Le quitamos esto Vamos a abrirlo Oh my god Vamos a abrirlo Esto es épico Esto me tiemblan las manos Estoy sudando Con cuidado Oh my god Oh my god Ya lo abrí Listo Se acabó el video Oh dios mío Miren esto Aquí tenemos Como todo el mundo sabía Data Disk Data Disk Aquí está Data Disk ¡Pum! Pero es que esto Esto está increíble Hasta la bendita caja Miren esto Y aquí está al revés Oh Vamos a intentar Ponérselo al derecho De una manera elegante Espérense un momento Que no lo voy a Eso Bien Ahí está De nuevo Tomamos Aquí está Play Disk El Red Dead Redemption 2 Viene con dos discos Data Disk Por si acaso no sabías Yo sé que sabías Pero Data Disk Play Disk Data Play Data Play ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver Que trae aquí Aquí en esta cosita De aquí Un manualito Y oh my god Era 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 lo que se esperaba Era lo que se esperaba Era lo que se esperaba Vamos a ir por partes Primero tenemos esto ¡Oh! ¡Tenemos código! ¡Tenemos código! ¡Uh! ¿Por qué? Menos mal que yo Antes de darle esto Yo ya lo canjeo ¿No? Menos mal Si no imaginas No le regalo mi código a nadie Red Dead Redemption 2 Aquí está Oh Una pequeña Un pequeño póster Esto lo voy a guardar Pero es que se los digo Kit de supervivencia Caballo de guerra Y el Y el forajido Este Este código Es para el kit de supervivencia ¡Tengo el kit de supervivencia! ¡Sí! ¿Y lo otro? Oh, esto es el ¡Ah! Ustedes también huelen Estas cosas ¿Verdad? Todos lo hablemos Yo cuando me dieron Esto lo olí acá Dije Huele A genial Huele a cool Huele Huele No Huele a cool No Porque pareciera que huele a culo No No huele a culo Huele a genial Vamos a dejarlo en español Vamos a dejarlo en español ¡Oh, por Dios santo! ¡Oh! Señoras y señores ¿Cómo era de esperarse? ¡Papapá! Un hermoso mapa Ambas caras Por supuesto Tenemos New Hannover Que se ha estado llevando No sé qué es aquí New Hannover Sí New Hannover Con todo Todo el bendito Es que me estoy desmayando Señoras y señores En serio Estoy que Estoy temblando No, por Dios Esto es genial ¿Dónde lo ¿Dónde carajo Lo voy a poner? ¿Dónde lo pongo? No tengo a dónde A ver Y del otro lado Tenemos a New Austin New Austin Aquí tenemos New Austin Lo más que es temenudamente Grande esta cosa Aquí tenemos New Austin Con todos Tienen como unas leyendas Aquí de los ¡Epa! Micrófono ¡Me traje el micrófono! Tiene como unas leyendas De los Dolocitos Emplemáticos Y Y sencillamente Está hermoso Y estoy Creo que estoy Teniendo un orgasmo En este momento Públicamente Frente a ustedes Es asqueroso Sí Pero creo que Ustedes sintieron lo mismo Si tuvieron La dicha De comprarse el juego Y ir Sacando el mapa Bueno señoras y señores Tenemos mapa Aquí está Tenemos mapa Todo lo que tiene que ver con Después yo le tomo una foto Grandota Y la comparto con ustedes En En Instagram ¿De acuerdo? Quiero aprovechar este video Para Agradecerle A varios amichis Sí señor Especialmente a uno Ya que estoy hablando de Instagram Acuérdense que estamos Como amichis gamer En Instagram Pero un amichis En específico Que es este ¡Bum! Me ha creado mi hashtag Un hashtag Forever Gamer Pazzo Y gracias a ti Amichis Que estás ahí Gracias a este video También es para ti Te lo dedico Ahí estás en pantalla Me dijiste un comentario Muy bonito Me dijiste Forever Gamer Pazzo Hashtag Me crearon un hashtag En serio Sentí lo mismo Casi lo mismo Casi Que cuando me compré Red Redemption Así que Con ese hashtag también Que aquí Se los voy a dejar En la pantalla final Con todas las redes Y todo eso Tenemos hashtag AmichisGamer Hashtag ForeverGamerPazzo Porque gracias a estas cosas El GamerPazzo Viene para quedarse ForeverGamerPazzo Red Redemption Dos señoras y señores En Limpia tu Playboard Que son más de 105 GB De espacio Que necesitas Y con su permiso Señoras y señores Voy a jugarlo Ya me compré Bebitas energéticas Sustancias Que me van a ayudar A mantenerme despierto Tonta la noche Porque esto Lo que se viene Es bueno Es bueno Y Como Los videojuegos Unen a la familia Unen todo Lo menos que puedo hacer Es Compartir esto con ustedes Y Atenti La nueva lista de reproducción Que se viene El gameplay completo Voy a estar jugando con ustedes Y compartiendo este juego Nada más y nada menos Que con la persona Que me lo regaló Mi hermosa manager Que a luz de mis ojos Mi vida entera La que me hace estas cosas Me trata como un niño chiquito Sois un niño con sentido Eso es lo que pasa Pero bueno Así Bueno En fin Señor Me voy de aquí Me largo Me voy a ir a jugar Espero que te haya gustado No se te olvide La lista de reproducción Voy a mirar a mi manager Para ver si tengo algo más que decir Manager No hay más nada que decir Se me cayó el gorro Se despide Usted Comenta Suscríbete Comparte Campanita 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 Dale aquí Aquí A la lista de reproducción De la guía definitiva Me veo bien A la lista definitiva A la guía definitiva De 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 Red de Redemption Así que Nada Comenta Suscríbete Comparte Dale a la campanita El hashtag Acuérdate de eso Se despide Ustedes El gamer Pazzo Pichu 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 Gracias.